Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita tengo que calentar fácilmente porque no la tengo caliente. Entonces, la idea sería que esto nos va a servir para... Eso. Si lo cojo desde otra altura... Fíjate que me va a servir para colorear, para arpegiar colores, para fabricar motivos melódicos de jazz o de improvisación en general. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que recomiendan este arpegio de nomenclatura como forma de ejercicio. Ahorita no lo puedo hacer porque no lo hago cerrando y pues no va a sonar bien. Entonces, para que lo distribuyas de esa manera, haciéndolo las dos manos. Después de hacer el disminuido, que es el último acorde, porque es 6, 7, mayor 7, séptima mayor con menor, séptima menor, sexta menor, menor 7, bemol 5, disminuido. Y después tú puedes conectar... Si yo subo... Y hago con re bemol... Y empiezo a hacerlo desde re bemol y así cromáticamente sería como el ejercicio chévere. Otro tipo de arpeggio serían... Otra, 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 qué pena. No la cogí, un momentito, un momentito. ¿Cómo hace la mano izquierda? Con la chinta. Con la tercera. Para no hacer el... Para que tenga una trascendencia. ¿Cierto? Porque este es el inicial que tú conoces. ¿Cierto? Este sería como el intercambio normal. Este estaría dándole como una figura de repetición. O con la quinta. ¿Cierto? También podemos meter otras notas, ¿no? Más notas. Y arpeggiarlo desde la estructura, desde la extensión, mejor dicho. Aumentamosle una novena y arpeggiarla desde la quinta. Ahora la construcción de acordes en quintas, amiguito, que puede ser... Si te pillas los acordes en quintas como lo estoy construyendo. Uno, cinco, nueve, tres, siete, sostenido once. Perdón. ¿Cierto? Ahí va el asunto. ¿Qué más, mano? ¿Qué más? Por trece, de trecenas, yo he visto. Arpeggios en trecenas. Sí, o sea, séptima menor, tercera y trece. Bueno, esta formación... O en distribución diferente... Sería... ¿Cierto? Con la treceava. Pues eso sería lo que yo haría. Deben haber otras formas más. Sí, claro. Pero sería... Parece que el diatonismo, ¿no? A partir del arpeggio... Fíjate que estoy utilizando notas del acorde y los volviendo arpeggio, ¿no? Entonces... Ahí ya me salió un motivo, ¿no? Que lo puedo decorar. A partir del arpeggio conducido, puedo decorarlo con aproximaciones. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces ya puedo, con una aproximación, ¿cuáles son las aproximaciones? ¿Cierto? Notas de aproximación cromática ascendente. Entonces puedo decir... Llegué a nota de acorde siguiente. Fíjate que tiene una trascendencia de mucho de lo que es el porro, ¿no? Y de la música colombiana. Que no tiene tantas notas de tensión. Eso sería como lo inicial. Yo empezaría a cambiar notas básicas que los tengo en la mano izquierda para poner extensiones. Como por ejemplo... Cómo llegar a nota de acorde siguiente sin tener que repetir. Fíjate que utilice una aproximación a nota de acorde siguiente desde la nota más cercana posible. Entonces... ¿Cierto? ¿Y en la mano izquierda, left hand? Sí. Lo ideal es hacer... Tercer y séptimo más color. Entonces, ¿qué hice con el arpeggio que tenía inicialmente? Lo cambié a la tónica por la novena. ¿Cierto? ¿Cierto? Fíjate que ahí hubo un sonido diferente, pero la novena no me satisface, le voy a colocar novena bemol. ¿Es que haría? ¿Es que haría...? Básicamente, lo interesante de esto para empezar a improvisar, yo pienso que sería el diatonismo a partir de los arpeggios de la escala. Entonces, yo puedo conducir... Fíjate que, bueno, aquí me salió una novena por... Si yo me especializo en decir notas del acorde, cuando yo empiece a decidir cambiar la tónica, cambiar la quinta por tensiones en las dominantes, o tónica y quinta en los acordes mayores tónicas o subdominantes, empiezo a tener colores muy interesantes, ¿no? Empiezo a hacer... Empiezo a hacer... Y voy a texturizar ampliando el registro, quitando notas básicas, dejando solamente la tercera y la séptima aún. Coloca el color aquí, por ejemplo, lo que su merced dice es la utilización de la quinta, quinta, tercera, quinta y séptima, ¿sí? Perdón, la tercera y la séptima, con estos dos dedos, y aquí coloca en estos dos, las dos notas sobre el color. Por ejemplo, nos... Tierra y tercera y séptima, en la mano izquierda es sexto y en la mano derecha es sexto. ¿Cierto? Otra vez, Willy, otra vez. Vamos haciendo segundo, quinto, primero. Sí, el primero. El primero le voy a colocar séptimo mayor y sexto. Ahí estoy haciendo. Entonces ya lo voy a colorear con una voz nomás. Novena. Fíjate que la tercera y la séptima la tengo acá, pero también la puedo tener arriba. O da otro color y la novena mira cómo iría. Sí, claro. Y si le coloco la quinta que le puse acá, que es color para el acorde menor, mira cómo queda. Tercera, quinta, séptima, novena. Y aquí quedaría en la otra disposición. Ajá. ¿Cómo vuelvo esa tercera y séptima a dominante? Pues busco el tritono de la dominante. Si los tengo, tengo estos dos dedos para meterle colores. Novena o trece. Sí, claro. O trece bemol y novena bemol. Ajá. Esa es la tercera y la séptima que... Pues aún la versión diferente. Entonces tengo esto. ¿Verdad? Que podría ser también. Sí. Sí. Pero ahí ya no estoy utilizando la séptima en el bajo. Claro. No, pero en el primer acorde. ¿Qué dices? Tercera, séptima menor, sí. Pero esa no es la forma real para distribuir unos acordes cuando uno va a acompañar, sino de otras estructuras que son acordes híbridos de cuartos. Por ejemplo, miren este re menor. Con once, ¿no? Lo que hablaba este man esta mañana del... Cuartal, sí. Dominantes con estructura superior. Ese es el sol, ¿no? Sí, sí, sí. Y coloco una superestructura. Y miren qué cara tiene la... Parece un mi. Que son trece novena bemol. Ah, sí, sí, sí. Y duplico esto. Tercera. Y después voy para un acorde híbrido también para el mayor. Miren. Tónica, tercera, cuarta, 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 tercera. Ya el acorde mayor no me suena así. Si no me suena así. Perdón. Tengo seis voces diferentes, ¿no? Aquí estaba duplicando. Pero no necesariamente... Aquí estoy duplicando. Sí. 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 En inversión. Sí, sí. Pero aquí en el re menor... Voy a hacerlo de esta manera. Ah. Disposición más abierta. Pero, por ejemplo, aquí ya en este re menor, por ejemplo, se utiliza otra regla. Por ejemplo, estás utilizando en el bajo... Fundamental. Fundamental. Es lo que se llama acorde sowat. Sí. ¿Ese es el sowat? Sí, señor. Sí. Ese es el sowat. Ah. Que es uno, cuatro, siete, tres, cinco. El sowat mayor es uno, tres, seis, nueve, cinco, siete. Ah, ya, ya. Para resolver a tónico. Sí, señor. Empezar a... Si uno quiere improvisar, Mañe, empezar a definir las cosas teniendo una mano que le funciona a uno, ¿no? Hay un poco de elementos, ¿no? Pero si yo agarro a partir de colores... Tengo un marco bien bonito, ahora lo pego. Pero habían unos puntos cardinales que me hicieron simplemente conectar. Si los empiezo a unir con conceptos escalísticos, de pronto le meto un poquito de blues, ¿no? Que es lo mismo de lo que estaba hablando allá, ¿no? Sí. Que si quiero meterle pentatónicas a todo... Fíjate que suena otra cosa, ¿no? No hay tanta tensión. Que si quiero meterle conceptos de bebop, tengo que recurrir a otra información que es los arpegios... Aproximaciones... Pero, por ejemplo, aquí... ¿Blusi? 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 ¿Blusi, blusi, blusi? ¿Y eso cómo se aplica? ¿Cuál es la técnica para aplicar eso? Pues esto puede ser así, ¿no? Eso es una ornamentación, ¿no? Ajá, sí. ¿Bordaduras? Sí. Sí, sí. Pero esos tipos lo utilizan para darle el efecto de blend... ...de bend... ...bom, boom, boom... Pero en todas las notas... ...algunas especificas... Algunas especificas... ...bend... ...como el bend electrónico... Ah, ya, sí. ...quinta bemol... ...tercera bemol... Íter... Estando en tónica... Sí. Ah... Otra vez, Willy, que... ...en la mano derecha... ¿Y ahora en dominante, por ejemplo? La misma escala para la dominante... Para la dominante, ¿no? Ajá. Ah, digo, aplicando el... ...el... Ah. ...el cruci... Perdón.